Si hay una consola que ha sido denostada e infravalorada por gran parte de los autodenominados gamers, esa sea muy posiblemente la Nintendo Wii. La gran apuesta de Nintendo en esa generación salió al mercado con una potencia gráfica muy inferior a la competencia, que eran la Playstation 3 y la Xbox 360. Tan inferior que ni siquiera mostraba gráficos en aquel primer HD de la época, en el que las otras, a duras penas, llegaban a los 720p nativos en la mayoría de casos. Nintendo lo fió todo a su novedoso sistema de control por movimientos, la gran baza de su campaña publicitaria. Y fue todo un éxito de ventas, aunque buena parte de los jugadores tradicionales le dieron la espalda. Fue la consola más vendida de la generación y sus características tan diferentes hicieron que su catálogo de juegos fuera moldeada a la medida de estas, consiguiendo un buen número de títulos exclusivos para ella y que a día de hoy todavía muchos siguen siéndolo. Vamos a repasar algunos de los más interesantes que siguen siendo exclusivos de Wii en formato físico y que te podría interesar tener en tu colección. Pero de la cantidad de exclusivos Broza que tiene, nos vamos a alejar como de la peste. Uno de los primeros juegos que aparecieron junto a la consola y que tuvo una campaña de marketing que hizo que todo el mundo deseara probarlo fue Red Steel. Un shooter en primera persona que vendía el control de movimientos como ningún otro. Lo que se vio en los primeros trailers nos dejó a todos patidifusos. Aunque la campaña de Ubisoft fue una tomadura de pelo. Cuando el juego salió a la venta ni se veía tan bien como en los trailers ni el control era tan bueno. Habían inflado tanto el globo que les explotó en la cara. Y el juego fue una decepción para mucha gente. Sin embargo, era un juego que se podía disfrutar si te abstraías de todo el ruido que se creó a su alrededor y entendías que era un FPS que te daba una experiencia distinta a todo lo que habías jugado hasta entonces. Su sistema de control y toda la mala prensa que tuvo fueron clave para que no se hiciera ninguna adaptación a otros sistemas, por lo que es uno de los exclusivos primigenios que todavía tiene Wii. También de aquella primera hornada de juegos que llegaron acompañando el lanzamiento de la consola, sigue siendo exclusivo Excite Track. El primer juego de carreras para la blanca de Nintendo estaba inspirado en el clásico Excite Bike de la NES y en su secuela para Nintendo 64. Esta vez cambiábamos las motos por camionetas todoterreno y se aumentaba la espectacularidad. Con saltos imposibles y muy locos, recogida de objetos que hacían que cambiara la orografía del terreno, atajos y un turbo que añadía velocidad pero que recalentaba el motor y había que usar con cuidado. Un juego muy arcade sin grandes pretensiones más allá de dar soporte al sistema de control por movimientos de la consola, ya que se jugaba con el mando en horizontal girándolo como si fuera un volante. Aún así resultaba divertido y su exclusividad se entiende al ser una licencia propia de Nintendo. La nueva forma de interactuar con los videojuegos fue la nota predominante en los lanzamientos próximos a la salida de la consola. También es el caso de Coror Impa, un juego que llevaba la jugabilidad de títulos como Super Monkey Ball a una nueva dimensión en cuanto a experiencia de juego. El uso de los sensores de movimiento para controlar el escenario que teníamos que atravesar con la pelotita, hacía que la experiencia fuese mucho más inmersiva y le daba un extra de diversiones. Aunque había que acostumbrarse a la nueva forma de jugar. A pesar de que ya hubo juegos similares para jugar con un mando normal, Coror Impa se quedó como exclusivo de Wii. Capcom hizo para Wii unos cuantos títulos que en principio pintaban exclusivos, pero que con el tiempo algunos de ellos acabaron apareciendo en otros sistemas. No es el caso de Zack & Wiki en busca del tesoro de Barbaros, una suerte de aventura gráfica point and click que utiliza en su favor todas las características del mando de Wii. Tanto el uso del puntero que usamos para desplazar a nuestro personaje protagonista, como los sensores de movimiento. Estos harán su función cuando utilicemos objetos en la aventura, ya que tendremos que realizar físicamente las mismas acciones que nuestro avatar en el juego para la resolución de los distintos puzles que nos permitirán seguir avanzando. Zack & Wiki es uno de los juegos más singulares de la consola, y exclusivo de ella por razones más que obvias. Mario no podía faltar a la fiesta de una nueva consola de Nintendo. Y el primer juego del fontanero para Wii fue Super Paper Mario, aunque no en Europa, donde tardó varios meses en ponerse a la venta respecto a Japón y América. Si fue el primero es debido a que este título fue anunciado originalmente para Gamecube. Iba a ser uno de los últimos juegos lanzados para el cubo de Nintendo. Pero por lo visto, en Kyoto se lo pensaron mejor y trasladaron el lanzamiento de este juego, que debía estar prácticamente terminado, a su siguiente consola. Esto queda patente al ver que no es un juego diseñado para sacarle partido al novedoso mando de Wii, como si lo eran la gran mayoría de juegos que salieron a la venta durante el primer año de vida de la consola. Se le dio un uso testimonial, más por justificar el cambio de consola que por necesidades jugables. Es el juego más diferente de toda la saga. Y como tampoco es que esta se haya prodigado en remasters o remakes, su exclusividad para Wii parece que va para largo. Curiosamente, el gran rival de Mario por el trono de las plataformas durante los 90, Sonic el Erizo, tampoco quiso perderse la fiesta. SEGA tuvo listo un juego de su mascota desde muy pronto. Sonic y los anillos secretos apostó por un Sonic con Rails ambientado en las mil y una noches. Las primeras imágenes del juego llamaron mucho la atención, porque mostraban un juego que gráficamente se veía muy trabajado y bonito. Los fans de Sonic se frotaban las manos, y lo veían como el Sonic Adventure 3 que llevaban años esperando. Pero cuando por fin salió a la venta, hubo división de opiniones. Por una parte, el juego cumplía técnicamente, pero una jugabilidad ramplona y un control no demasiado bueno, acabaron otorgándole la fama de Fuego Malo. Quizás sí sea fallido, pero no malo. Un exclusivo del catálogo de Wii que merece la pena probar y tenerlo en la colección. Wii es una consola que ha tenido un amplio catálogo de títulos de minijuegos. Un género que era ideal para el tipo de público en el que se orientó el marketing de la consola. Se buscaba atraer un público nuevo, de cualquier edad, y se pretendía que la consola tuviera un alto componente social, por lo que los minijuegos eran el género más adecuado para tal fin. Nintendo ya tenía alguna saga de este tipo, pero la primera en aparecer en Wii fue WarioWare, que lleva el concepto minijuego al extremo. WarioWare Smooth Moves, más que minijuegos, son microjuegos, con pequeñas pruebas de escasos segundos que te van tirando a la cara sin darte apenas tiempo para reaccionar. Y en el caso de esta entrega de Wii, con el mando como gran estrella. Uno de los exclusivos imprescindibles de la consola. Wii tuvo dos entregas de una de las mayores sagas de Nintendo. The Legend of Zelda. Compartió Twilight Princess con Gamecube. Y tuvo en Skyward Sword el que debería ser su celda exclusivo. Pero con el paso de los años, hemos tenido una versión HD remasterizada para Switch. Así que no hay ningún celda exclusivo de Wii, ¿verdad? Bueno, no es del todo cierto. Porque con la excusa del lanzamiento del Wii Zapper, que no dejaba de ser un trozo de plástico que se acoplaba al mando de Wii para que diera más sensación de pistola, Nintendo se animó a sacar este Link's Crossbow Training. Que si bien está fuera de la saga principal, sigue perteneciendo al mismo universo y tenemos a Link como protagonista. Aunque aquí no tenemos una aventura con una historia como en el resto de juegos, sino simplemente una sucesión de pruebas de tiro. Tanto con pantalla estática como pudiendo controlar a Link en tercera persona mientras disparamos. Es un juego resultón y muy curioso. Una rara Avis dentro de la franquicia Zelda. Y por tanto, muy coleccionable. Dentro de los Party Games y de los juegos raros, nos encontramos con cosas como Boom Blocks. Es un juego de habilidad en el que hay diferentes pruebas basadas en físicas. Se nos presentan construcciones formadas por varias piezas y debemos derribar bloques lanzando una pelota contra ellos. Otras veces, de una construcción debemos ir extrayendo piezas intentando evitar que todo se venga abajo. Si has jugado alguna vez al Jenga, es ese tipo de mecánica. Hay modo aventura y también modos party para divertirse en grupo. Lo curioso y a la vez extraño de este título, es que se publicitó como un juego dirigido por Steven Spielberg. Y realmente así está acreditado. Yo no termino de entender qué hizo Spielberg ahí. Mario siempre es la estrella en cualquier consola de Nintendo. La cantidad de títulos que protagoniza y de diversos géneros suele ser alta. Y en Wii estuvo especialmente ocupado practicando deporte. El fútbol no podía faltar después de la exitosa anterior entrega en GameCube. Mario Strikers Chariot Football es el mejor de la saga. Y fue el primero en el que se podía competir online. Mejoró mucho a su antecesor. Y resulta raro que Nintendo tardara tantos años en volver a esta saga deportiva. 13 concretamente. Y para colmo, después de tanta espera, la última entrega para Switch no es que saliera muy bien parada. Así que eso hace que Mario Strikers Chariot Football sea un título muy recomendable para tener en la colección. El mejor de la saga y uno de los mejores Marios de deportes. Todavía quedan bastantes juegos que siguen siendo exclusivos de Wii. Pero los veremos otro día. Hoy ya solo te queda darle like y suscribirte. Y el primer juego que me digáis en comentarios que sea exclusivo de Wii a día de hoy y que no haya aparecido en este vídeo será uno de los que comentaré en el próximo vídeo sobre exclusivos de Wii. Estaré atento.